La zona de espectáculos de Venga la Alegría y recibimos a Carlos Cuevas. ¿Cómo estás, querido Carlos? Bien, mi querida Flor, a todas, mi querido Horacio. Un aplauso para Carlos Cuevas. Buenos días a todos, buenos días, feliz. Decirte que es un honor, como siempre, que estés con nosotros, porque te seguimos, porque eres un gran artista. Muchas gracias. Desafortunadamente, el día de hoy, pues, para hablar de esta confrontación que tienes con tu hermana, Aida Cuevas, ambos queridos y respetados, pero con un proceso legal en medio, Carlos. Así es, así es. Desgraciadamente, no vine a cantar. Vengo a decir otras cosas que no. Vienes a cantar otras cosas. Que no son lo mío. Tengo la... Yo nomás vengo a decir una cosa que pasó el otro día en un programa que se llama Ventaneando respecto a mi hermana. Yo tuve la desdicha de oírla y vengo nada más a decir la realidad. En primer lugar, y así como va. Yo me gané un carro con Chabelo en 1976, el 12 de junio. Me lo gané cantando en un programa llamado Nueva Generación Kuley. O sea que ella no me compró mi carro. Yo me lo gané porque me lo gané hasta los 12 años. Nunca me llevó a cantar Siempre Domingo. Yo me lo gané porque el premio era el carro y la oportunidad de estar en Siempre Domingo. Segunda mentira. Tercera mentira. Tuve la suerte de estudiar en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, becado por mi querido primo, el dueño de esa escuela, el licenciado Jesús Cuevas Sánchez, que terminé nada más hasta el tercer semestre de Ciencias de la Comunicación. No terminé mi carrera, pero él me la pagó. Tercera mentira porque ella no me pagó ninguna carrera, ni a mí ni a mi hermano. Cuarta. Desgraciadamente dijo cosas de mí espantosas, calumnias, de que yo le había pegado a mi padre, cosa que no es cierto porque yo desde 1998 tuve la suerte de tenerlos en mi casa viviendo conmigo en Cuernavaca, morelos a mi padre y a mi madre. Mi padre venía de una operación de corazón abierto que hicieron aquí, que el Coque Muñiz nos consiguió la entrada ahí. Y recalco todo eso para que vean que es una verdad. Y ya era una persona anciana y aparte débil, aparte recién operada. Con el cariño que me dieron mis padres, yo nunca quise atentar contra ellos, ni atenté contra ellos. Lo niego rotunda y catedrónicamente. Yo tengo una pregunta, ¿dónde surge este problema? Es lo que no sé. Surge el problema mediáticamente. ¿Tú no sabes dónde surge el encono de ella hacia ti? Con Juan Gabriel, ¿no, Carlos? A partir de Juan Gabriel. Yo pienso que sí, mediáticamente así fue. ¿Cómo fue? Porque me preguntaron una periodista de ventana que si yo tenía, si sabía que le había pedido matrimonio con Gabriel. Yo dije, no me consta, fue lo único que dije. Y a partir de ahí empezó el enojo. No me consta, pero si ella lo dice, eso lo cortaron. A ella le fueron a decir que yo había negado eso. ¿Pero nunca se buscaron, nunca se llamaron para arreglar las cosas? ¿En ese tiempo que todavía se podía? No, fíjate que ya desde 2015 a finales ya no nos llevábamos por octava o novena vez en nuestra vida. Todas estas declaraciones recientes, también agrego una. Habló de un hombre infiel, un hombre que le era infiel a su esposa. Tenía lío de faldas y sí es cierto. Eso es grave. Tengo lío de faldas. ¿Por qué? Porque tengo una hermana que me está molestando, que me está atacando y tengo una esposa y una hija a las cuales se está atacando. Eso es un lío de faldas. Es un lío de faldas. Y están aquí con nosotros, también hay que presentarlos. ¿Los puedes presentar ahora a estos licenciados? Sí, el doctor Eduardo Macías, doctor en Derecho, el doctor Ricardo, que también es doctor en Derecho. Muchas gracias. Y que son mis abogados, son mis asesores jurídicos. ¿Por qué pensar en una demanda penal, Carlos? ¿Por qué abogados? Existen suficientes motivos como para pensar que hay la comisión de probables delitos incluso. El señor Carlos Córdoba se ha defendido de una especie de ataque sistemático, de alguna forma demencial, porque no tiene fundamento. La verdad, para nosotros resulta muy sorpresivo el ataque orquestado y sistemático que se inició el 24 de junio de este año, con una carta que manda el abogado Guillermo N., hoy en calidad de imputado, en una carpeta de investigación, en donde violentan, para empezar, sus datos personales, la ley ARCO. En esa carta la hace además pública y culpa dolosamente, lo cual ya está en la carpeta de investigación y policía de investigación conoce del caso, al señor Cuevas. Una carta incriminatoria, pero además da 40 entrevistas en radio y televisión, culpándolo a él de que él dio a conocer esta carta. Él simplemente reaccionó ante lo que ya era, generalizando los medios de comunicación. ¿Y qué pasa esto? A la semana viene un segundo ataque, y después viene otro ataque más, y se vuelve ya un sistema de ataques, y él tiene que reaccionar y se pone... Después de estas cartas, de estos ataques, viene un instrumento jurídico, ¿no, abogado? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Ellos demandan primero a ustedes, o ustedes demandan primero a ellos? ¿Cómo va el asunto? Primero vino la carta, ¿no? Primero la carta, ¿no? La carta que mandó... Primero vino una carta que mandó el primer abogado, se la envía, pero dolosamente el abogado que la rubrica pone el domicilio particular. Ahí viola los datos personales. ¿Esa carta tiene algún tipo de validez jurídica o no la tiene? Sí, por supuesto, estamos ya en ello, y en la denuncia que ella presenta, van tres veces que el Ministerio Público le solicita que acredite circunstancias del lugar, tiempo y modo, y hasta el día de hoy no ha logrado acreditar nada. Pero a ver, ¿eso significa que de todo lo que ha dicho Aida tiene que aportar pruebas, las cuales no han sido aportadas ante la autoridad? Es correcto. De todo lo que nos estás diciendo, Carlos, porque finalmente se afecta a tu buen hombre y se afecta a tu familia y se afecta a tu privacidad. Pero es tu hermana. Sí, claro. ¿Cómo puedes lidiar con algo así? Es tu hermana. Yo soy uno muy positivo, gracias a Dios. Yo tengo la virtud de que las cosas me resbalan. Sí me pegan en ese momento, pero a las media hora ya estoy bien. Bueno, pero te hace venir, por ejemplo, hoy temprano con dos abogados, lo cual no es placentero. O sea, cuando ya venía a cantar un bolero, vienes a una cosa jurídica. Es lo que es terrible. Eso es terrible, pero no nada más, bueno, aquí es porque aquí estamos, bonito, malo es ir a los juzgados. Estamos entre amigos. Pues sí. Aquí estamos entre amigos. Sí, yo lo sé. Aquí estaba una cosa muy fácil, pero cuando ir a juzgados, si era a declarar y de eso... Es una monserga. Pero a ver, si estamos entre amigos, yo lo he dicho siempre, son dos personas queridas y respetadas. Muchas gracias. Después del proceso legal que tiene todo nuestro respeto, ¿qué le dirías a tu hermana, a tu hermana Ida, en este momento tan doloroso para ambos como hermanos? Pues que se maneje con la verdad. Es lo único. Que no invente calumnias. Es lo único. Porque... Es decir, ¿la relación ya como hermanos está destruida? Pues no sé si destruida o no, pero en este momento está fracturada. Destruida es otra palabra muy fea. Pero es que luego es muy difícil, es muy difícil, cuando pasa algo así, que vuelvas a empezar de cero con un hermano, a veces es muy difícil. Yo pienso que sí, pero mira, las circunstancias se están dando así, mi querido Horacio, mi querida Flor, y no hay que... más que despedirle a Dios que nos ayude primero a enfrentar esto y que termine esto en los mejores términos que se pueda. Hablabas de un tío que tal vez pudiera mediar entre ustedes. Sí, mi tío... Puede ser... Bueno, mi tío Luigi Falcone, que lo quiero mucho, y ella también, o mi primo Jesús Cueva Sánchez, que es como nuestro hermano mayor. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Uh! ¡Uh!